Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas, abrí la puerta y te encontré con tus maletas arregladas. Sin preguntarte te escuché, dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí, que te perdoné y es mejor así de continuar en mi morada. Esa mañana te perdí al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma. Y pensar que te quise como a nadie, amé en la vida. Puse luto en mi cama y en mi memoria rocas blancas. Esa mañana te perdí al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma. Puse luto en mi cama y en mi memoria rosas blancas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!